hola chicos como estan? la verdad espero todo gamer, aqui estamos una vez mas en el lanzo de roll y bueno ahi estuve hablando con los muchachos del discord y pues ahora vamos a jugar a moh por discord vamos a cuadrar un día más de todas maneras si se da que algunos que vayan a jugar podremos hacerlo directo desde allí podemos hablar por allí esta es la mecánica de todas maneras vamos a ver cómo va la cosa si funciona bien si no funciona bien si hay mucha gente y poca gente pero se va a ver lo que se pueda pues vamos a ver cómo está la cosa bueno vamos a intentar aquí este las misión la están cambiando pero algunos se están quejando que no les ha gustado la recompensa del patio de la huacharaca no es que no les guste la recompensa si bueno sino que algunos la actualización no les gustó otros si es que eso depende también estamos en una placa una cosa y estamos viendo que esto tengo que hacer uno ahora vamos a hacer una cajita de estas para reparar estas botas pues estas botas si no son es que son carabondos nada mas pensarlas si le da como pero bueno no importa vamos a hacer quedan dos hachas y dos picos y aquí está las misiones cambian claro casi que siempre si caen para el mismo lado mejor porque coño te da un tubo poco común que lo consigues tumbando alguna broma o metiéndote para una cueva o todas esas cosas te dan esta arma que bueno tampoco es que la gran cosa pero son 664 lo único mal que parece que esta arma es a distancia corta 3.5 25 monedas y más lingotes de aleación y para este existe este es medio y este es difícil yo quiero hacer la apuesta en el cazapiraña aunque sea bueno nos toca aquí ya hay otra vez pues lo importante en sí es esto lo que no me interesa esto no sé con todas las misiones que he hecho es sin farmear níquel ojo sin farmear níquel porque más nunca formé el níquel y comercié vamos acá y nos damos cuenta de esto y es poquito y lo que tengo en el buzón que no lo saqué porque me dijeron que no iban a seguir con la cuestión esto se lleva a él ok se nos vamos directo de una para las misiones ya saben una y dos ya la difícil de aquí la misma pero con con placas claro en lo que valencien y es difícil el cazapiraña se repite pero los animales siguen siendo los mismos lo que también sí como que leen las no les diría yo también si es como él es la recompensa solamente lo que bueno en mi caso hay personas que le ha dado tubos comunes y cosas así no se quedan sorprendidos como igual ya saben que es bueno hacer estas misiones vuelvo por la cuestión de también que te despeza que está estas pecheras nuevas aquí estoy fallando no sé si me funcione pero vamos a ver de todas maneras y no he gastado mucho la curación igual se llegan las bombas pero creo que yo voy a gastar solamente tres porque no pienso meterme hacia un lado que yo no conozca que sería tonto no malgastar él en la cosa de estar a pillar a la cosa no es que de arte no no queremos bosque de frenos aquí buscamos los mapas si se lo conseguimos al mismo al rapidito mejor todavía pero como es difícil en una zona que es difícil pues no es un poquito complicado ya que hay que matar que así que la gran mayoría de los enemigos que está ahí va a poder sacar este esta misión vamos esto aquí vamos a darle el go vamos a buscar los mapas rapiditos ok tiene que llorar y la mamá que lo pellizca está bien no es por si me sale algún mármol más que todo es por eso me voy bueno por aquí aquí traten de no que no se metan los animales en el círculo porque si se meten en el círculo los atacan ni nadie es que siempre me sale el bicho a este no sé si es que siempre lo está saliendo pero antes no salía tanto tienen que usar la ropa para eso están las misiones usen la ropa blindada algunos no lo usarán y la tendrán guardada ahí como reliquias en cierto modo si es también es bueno que lo hagan porque no saben si hay algunas misiones más adelante sean las que nos necesitamos o que quiten esta los blindajes no lo creo no creo que no creo que quiten la ropa blindada quizás se enfoquen más en las armas ya que era lo como que el punto de quiebre del juego que muchas personas no conseguían recuerde que antes nosotros en lo que era el el pinar bosque pinar o sea el pinar grande pues no nos no hagamos mal la vida porque salió constantemente estos materiales que eran las armas y esas cosas y me agarra esto ya no es lo material que necesito esto no lo necesito pero igual sepa es pepa es pepa es que estoy buscando la recompensa y no si se llama revista mira esto discolino pues que tiene este señor ahora tengo que volverme a llevar estaba en ahí está el mapa ahí está el mapa de los seis caminos para allá no hay caminos que envolvemos no nos devolvemos por aquí esta es la parte que yo le digo que está el él el muellecito ahora esto aquí rapidito vamos a la necesito todavía que me lleva esto por aquí ahora camino si camino perfecto no como que no hay no tiene el pin bueno por este lado ok no quiero que me salga otro otro bandido porque si no la vamos a liar parda como diría un español supuestamente hay peces pero yo no he visto este es un pez verdad míralo ahí lo tiene un pececito eso es lo que se viene señores la actualización que se viene a que sepan es que no quiero hablar muy duro el muerto cierto el muerto esto ya está muerto no si bote el arma pues si la fregamos vamos por aquí a ver si había caminos si había caminos bueno lo que pasa es que esto está más lleno he dicho por aquí el señor hola señor no me guste 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 que me guste no me guste pero estoy usando esto porque creo que ... listo ahora vamos al mapa y nos piramos, no hay caja, no vi, ojo, cuando sale la carreta rota es el dato, cuando en el mapa te sale el caballo muerto y la carreta destruida, la caja fuerte se la llevaron, o la movieron, sería cuestión de cuadrar el cambio de lugar, no sé cómo decirle eso, porque aquí por ejemplo, a veces si no está aquí, la cambian para acá, cuando usted cambia así, siempre está rota, no, ya he visto que alguien te la sale más que todo en zona nevada, está pasando aquí, necesito el carremoto para irme para allá, voy a llevar esto, en caso de que la vaya a abrir, pero, primero vamos a matar a este señor, le damos el carremoto ahí, igual, tal cual, me está diciendo el suscriptor, si usaban los pescados para reparar las armas, yo sí, pero cuando es caso de emergencia, pues, que si me fui para la cueva de espíritus, me llevé las armas y la degasté, pero no tenía para reparar, entonces llego, reparo una, el día siguiente reparo otra, pero no reparo más de dos, está hablando, en este caso, puede ser la lema o la escopeta, y en el caso de la cañón de prueba, reparo la escopeta grande, y creo que voy a empezar a repararlas normalmente con mis materiales, aunque, todo depende, que me estaban diciendo que estaba pasando con la cueva de espíritus, y creo que no le salían las piezas del... aquí se vea una cosa que se va a poner ruda, vamos a ver, voy a ir limpiando la zona, porque no me fastidie, esta por acá me meto yo, pero sí o sí, oye, parece que no hay nadie, uff, se está haciendo de noche, ya no me gusta, bien, a ver cuántas veces me va a salir, esa pistola va a llegar a pegar a 300, por aquí la cosa es, qué suerte Iván, bajamos otra vez, que salga el osito peluche, no se me olvide que tengo que matarlo con la flecha, era para acá verdad, vamos a matar a tu señor, a ver si tiene cosas, quítate, están las batitas, otra vez, como que va a volar la dificultad cuando te toca así, no creo, me han engañado en esta verga, porque este salió aquí así, bueno, está muy difícil que crezco, un tirador, otro bichito, otro señor, claro, tengo que matarlo, porque si voy a estar por ahí con el animalito, no voy a hacer que me vayan a hacer un ahorro con pollo ahí, mira la vaina aquí está, pollo, ahí, miren un poco de saqueadores pegados ahí, qué haces ahí, un poco de perros, un poco de animales, que me ahorro ese mal gusto, un bicho, ahí está el bicho, no me veas, no me veas, no me veas cariño, no me veas, comida, ay, aquí va, verga, que difícil, mirá que me salen dos piezas seguidos, coño, la vaina, ya va, y ya, ya, te vayas perro, te tengo, te tengo, mirá, desapareció, ahí se fue, a la verde, aquí vamos a ver cómo hacemos, ufff, dónde se habrá ido el señor, dónde se habrá ido el señor, vamos a que limpio esta zona ahora, y porque si yo no limpi, ah, mira lo que hay ahí, uy papito, bien, no tengo casi arma, bueno, que hago aquí, señores, se prendió el tolio, pam, 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 pam. Gracias, la llevo, esta arma es buena, es buena arma, no hay que negar lo que es buena arma, pero para ciertas zonas, por lo menos para la mina no sé, no me convenzo, yo estoy pensando ahora por donde verga está la cosa esta, es que en el mapa no te indica dónde está tu carro moto ni nada por el estilo, entonces tú dices bueno por donde cojo, venga yo no me acuerdo vamos muñeca atrás, por no ser tan ruda, no ser tan ruda, corre desgraciada, corre, me van a pescar y me van a vestir corre, dónde está mi carro, viene el buen lingo, apurate, por aquí, dónde está, Dios mío, dónde está, van a verlo aquí no me traje el carro, ay la cagué qué gracia se me olvidó el carro moto, estúpido no puede ser, idiota no pasa a mí nada más, ve que no me lo llevo, me lo cambiaron de zona, no está bien, no importa, tengo mala suerte no sé que me lo había traído qué gracia, eso sí es malo, ya ves, siento, siento, siento su espada bueno, salió el espada hermano de aquí, no, pasó el espada dios, como no pasa el carro moto, pero es la costumbre, ya me ha vuelto, ya, ya sé que lo tengo que mover, ahora tengo que buscar la otra pieza no son de coño esta, dios, que me va a hacer, venga no importa, se mata a los tipos, ya está, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada, Rosario, no pasa nada yo por aquí pego, 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 pego sin matar a nadie ajá, y ponde el coño, ya se perdieron, se perdieron las marcas qué liga qué gracia no pierdas una caja así súper ay, que se hizo la marquita de esto y aquí está la marca, pero se pierde, mira no dice, ponlo, o sea, se pierde en el agua o este o este para allá dios me viene un bicho ahí a ver, vamos a matar este de aquí no está, no está aquí está, ve allá arriba no está, oye hombre, que este está bien para tapar el otro este no está, no está, no está, no está, no está, no está el poco de bicho metido para allá arriba dios creo que no, no, eh ah no, mira, que se quise la no está mal sureste ay, 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 ay me gusta más este oso que el otro no te vayas, no te vayas ay no mira, pero está aquí adentro, no creo que se pezó al carrito no 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 vamos que bola no que triste que no me puede llevar la caja no hay gente que ha intentado cambiarse de son otra vez y no y le sale la caja de nuevo, vamos a ver, no creo no no capaz de lanzar esa aventura ah, pero si está el carro en moto ahí no importa, no? eso no me lo había pensado entonces los muertos no están a los animales no deberían de estar como una técnica como para limpiar la zona en cambio en caso de que se cambie ya tienes que volver a limpiar interesante debería ser así entonces vamos a ver si estoy en lo cierto no estoy en lo cierto pues la caja nos ayuda en algo pero qué jodida a ver claro tiene que salir la zona limpia es el deber ser vamos a buscar la marca por ahí y como está limpia pues no pasa nada no tengo que estar matando gente pero si más perros la ambusión bueno no tanto ves estoy buscando la marca si no está imagina no tienes que a uno toca fulano de tanta hay una vaina coño pero es que no está la marca la tiré de vivo y salió fue chimba la cosa y que esto es injusto el motor se cambió para acá el animalito ah viste este no es injusto si funciona ok pues ya con estas marcas de panas que se montó en el árbol de aquí suroeste y que estas marcas te digo papito que me sorprende fíjate por la noreste noreste arriba a la derecha ah pues señor ¿no? Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, aquí no está, me estafaron, Dios, está por aquí, ya lo hay. Arriba la derecha, 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 arriba la pila porque sale coñazo al frente y me va a partir nadie sale donde está el poque bicho ahí está el es mío tiene escapatoria plagazo para vamos a meterle un flechazo por aquí el gato de este tipo mentiroso se murió ramón listo como tu carnet qué difícil vamos directo entonces a matar a la cacería que incómodo de pana es esto yo no sé si lanzarme a buscar la caja por aventurero ustedes creen que me salga la caja o me salga el buen lingo a ver qué pasará vamos a darle así a ver si con suerte también cambios de minuto así que hemos anunció enamorito no intentar algo rápido no sé si estoy seguro que me salga la caja pero lo voy a hacer rapidito una vuelta y violenta tú 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 si no veo la caja pues me piro ya está sencillito no creo que me salga pues pero para que vea epa aquí no hay caja aquí no hay caja aquí no hay caja a ver que está ahí esta mina de tipo seguro que sí hay otro melodiador todo seguido es peligroso aquí no hay nada bueno este es un viaje perdido pero para que vean que no es que se pueda ir a buscar otra vez no hay nada de vuelta a la carreta ahí arriba y nada Tenimos el chance, no importa, no pasa nada, bueno llegamos a la zona, vamos a darle aquí así, creo que esto me puede servir, de todas maneras voy a intentar, pues nos tocó la misma casita de la espasa, vamos a traer a este señor No sé, ni que le disparó ¿Qué tal? Bueno, antes tenía cosas buenas, ¿qué es lo que fue este pantalón? Oye, ve la hecha, esta por si me salía lo en lingo, pero al parecer no salió Así que normal, bien, excelente Vamos a ver, es que no sale aquí, saben que esto es cuerda y tela, cuerda y tela La entrada está por aquí Lo que puedo hacer yo es, o mato el tipo que está aquí al frente, que es un pasillo largo Siempre están cuidando, ahí está la puerta Creo que salía mejor No sé, es que hay una habitación, pero vamos a usarla en la puerta Vean que son tres y no me voy a poner a arriesgarme por allá, lo que acaba de salir uno por aquí Bueno, no sale aquí, ve, tiene dos habitaciones, una grande y una pequeña Casi siempre abrimos esto Perfecto, entonces lo estamos ganando dos La calle, yo después no me arriesgo No me arriesgo porque yo sé que posiblemente no salga nada Aquí debería de verse algo, pero no sé un coño, así que no voy a arriesgarme piro Y nada más, entonces perdimos la caja fuerte, no importa, pero nos ganamos una gran experiencia Porque se pueden dar cuenta que dejando el carromote en una de las dos zonas Bueno, tienes que volver a limpiar en caso de que el animal se mueva Bueno, nos toca pagar ya que la energía, pues no importa O sea, se pierden 25, se ganan unas cuantas monedas, igual no se pierde mucho Pero perdimos la caja, que es lo que me dolió más Y bueno, vamos a salvar aquí, ve quién está por aquí Saganoleo, Pertehuercos, Verdugo Tuviste a dar mucho ánimo, es para el cañón de la prueba, ahora es más Esto yo lo usé y no es tan bueno que digamos Porque te matan los animales y te quedas lentejas Pero bueno, si a él le funciona, está bien El gorro de la cabeza del ojo está bien loco, da más sangre Esto quiere decir más vida Más tarde nos testeamos para ir a un fútbol Verdugo, Verdugo, Saganoleo, Verdugo Estos son los que están aquí, poco a poco los mejore, bla 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 La raza llega alrededor de montaña, voy a preparar anillos, ahí se ven Pero aquí los leemos Bueno, amigos Saludos Les dejo un mensaje para que vean Siempre los saludo por aquí, allá Por donde los consiga Y bueno Irse, irse con espíritu ojo El cañón de la prueba, yo lo usé con ánimo bastante tiempo Y usando la ropa en la cual los espíritus a velocidad con animales está bien, pero no es suficiente. Quizá subiendo los anillos sí podría suplantar esa cantidad de ánimo que vas a perder. El ánimo se puede usar, pero para las zonas difíciles, en caso de bosque de arce, bosque de fresno, tenemos que hay bastantes animalitos, mire que tenemos esto, creo que tengo espacio. Y pues la otra. Y nada, lo que tenemos es que conseguimos dos bichos más, entonces tendríamos nueve creo, nueve más. A ver, nueve, miramos once, ya nos faltaría nueve para completar los veinte. Y así, pues sacaríamos, empezaríamos a sacar la ropa nueva a ver si nos sale, porque es cuestión de suerte. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbete, 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 comenten, compartan. Es una manera de perder la caja, pero otra manera de aprender otra cosa, que era lo del animal cuando se mueve. Obviamente el animal que nos toque en bosque de arce no se va a mover hacia la mina, sino se va a mover hacia el otro bosque. Y si dejamos el carro moto en esa zona, pues evitamos limpiarla de nuevo para poder sacar el, para poder matarlo, pues. Entonces, y lo debe volverme a buscarla acá fuerte, y ya saben que no se puede hacer, porque no sale. Obviamente ya yo lo había hecho, pero como me dijeron que lo hicieron una vez, entonces lo hicieron de nuevo y le salió. Entonces dije, bueno, lo mejor me corro con la suerte yo también. Entonces les un gran saludo a su vez, y hasta luego, pues. ¡Gracias!